bueno bueno chavales bienvenidos a mi canal soy el danny y hoy estamos en un nuevo vídeo para seguir hablando del torneo 3x3 organizado por ibai llanos y en especial la participación del jefesito nexus y sus amigos los arqueanos que parece ser que el nombre del equipo será finalmente equipo macquac o sea un nombre de risas y que es un poco el reflejo de la actitud con la que van a este torneo y es que ahora sí aunque se lo están tomando muy de jajas se los han tomado también en serio y es que están entrenando están levantándose pronto hacer ejercicio y están controlando un poquito la alimentación eso lo han explicado en sus directos pero además les ha pasado una cosa bastante curiosa que nos explica nexus en el siguiente vídeo vamos a verlo y a comentarlo como siempre y básicamente hay unos chavales que están ahí todo hay un chaval hay un par de chavales que vienen que van a ir cada día tú a la cancha de básquet tío hoy hemos ido a la cancha de básquet bruy nos han echado literalmente de todos los lados ya no se puede hacer deporte amigo no se puede jugar a básquet tío no se puede porque porque hay 400 millones de niños en madrid tantorra niños de tres años y medio que van a ir a la cancha de básquet a hacer sus actividades de estiramientos y no sé movidas raras no entonces claro llegas ahí y te viene la profesora disculpa es que tenemos reservada la pista de básquet de cinco a una de la tarde si te puedes pirar muchas gracias que luego no juegan a básquet no luego juegan a otra cosa no pero pero qué onda eso no es público sí es público pero le preguntó le hemos preguntado a un policía y dice que bueno que en verano los niños como se llama a ver yo creo que se lo ha inventado lo de que tenía reservada la mierda esa no pero pregúntale dónde se reserva para reservado claro claro porque la tía se la ha patilleado pues que tenemos reservada la pista de básquet amigo o sea me dice eso y digo bueno vale pues ok va pues pues ok y nada y nos hemos ido y luego cuando hemos ido a esta cancha de básquet ha venido otro grupo de niños y nos dice no es que tenemos reservado a esta pista de básquet también pero es impresionante lo que les pasa con las pistas de básquet se habrá por todos son penas todas son penalidades y vamos noche cómo llegarán al torneo pero el camino previo está siendo todo una aventura podrían hacer es que no van a jugar abajo que los niños ya no juegan a básquet pueden ir literalmente a cualquier otro lado pero no tienen que ir a la pista de básquet y hay 400 millones de sitios planos en andorra hay 400 millones de sitios planos pero no tienen que ir a la pista de básquet amigo que les pasa no se puede no se puede y no se puede reservar le he mirado por internet no hay no hay ningún lado que te diga oye aquí puedes reservar la pista no no hay ningún lado donde puedes reservarla ha dicho que tienen reservada porque yo creo que como son campamentos de verano y cosas así dice bueno para tener más reservada ya está por culo básicamente bueno pues lo habéis escuchado y es que pasa una cosa en segovia en mi ciudad pasa parecido lo que pasa es que encima peor porque la cancha de básquet y la cancha de fútbol en la misma así que lo que pasa es que llegas el primero te la quedas y ya está no un poco va por ahí pero lo de reservar es un poco regulero porque sí que es verdad que hay algunos ayuntamientos que ceden las pistas públicas acampamentos a colegios y tal pero deberían de dejar también un espacio para el público en general y sobre todo el baloncesto está como un poco mal visto no es tiene fama de de kinkis tiene fama de tal y no interesa cuidar la gente que practica baloncesto y darle facilidades y o sea es como vale tenemos las canchas pero preferimos que no juguéis a los ayuntamientos manejan un poco esa filosofía y lo sé por influencias que tengo en dichos ayuntamientos por ahí y tal pero bueno normalmente si llegas prontito en mi caso no tienes problema con la cancha y puedes utilizarla sin problemas aunque tampoco hay muchas vale tampoco hay muchas canchas y ya digo que está el problema añadido de que muchas de ellas son compartidas con el fútbol así que yo hago un llamamiento a todas las instituciones que pongan canchas en condiciones y sólo para jugadores amateurs bueno aficionados pero que se puedan usar a cualquier hora y con seguridad y que esté en buenas condiciones que esas otras hay canchas que están dejadas de la mano de dios que el firme no está en condiciones los aros dan pena etcétera 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 pero bueno para que veáis que el jefecito nexus está a full con el torneo y se está entrenando incluso está buscando pistas y tiene problemitas en ese aspecto el fichaje que nice out público el siguiente tweet segundo día entrenamiento me tiembla las piernas me duele todo como dijo en su stream ya son personas de una determinada edad que bueno pues tienen que reactivar y tienen que acostumbrar al cuerpo hacer un cierto esfuerzo físico porque si no no van a quedar ni pachope ni pachope van a quedar y vamos con el bueno de ruperto que también está entrenando y está full y ojo que puede ser la gran sorpresa del equipo fijaros aquí lo tenéis primer tiro tabla y para adentro segundo tiro limpia tercer tiro tabla y para adentro ojito con rupert aquí tenéis su instagram ruperto barra baja xd para que le podáis seguir y esta es la nueva información que hay sobre este fantástico equipo que va a hacer un papel formidable posiblemente no ganen pero serán los que más risas tengan entre ellos y nos la traspasen a los viewers y estaremos todos súper súper contentos de estas peripecias que les van pasando a los arqueanos y a los amiguetes todavía no sabemos si finalmente será vector o será churches o será algún otro el cuarto integrante del equipo o puede que sean hasta cinco y que tengan dos cambios pero bueno lo veremos y aquí estaré para informaros a todos vosotros de las novedades que acontezcan alrededor de este evento si os ha gustado dejad un buen like suscribiros si no lo estáis no olvidarse activar la campanita para estar notificado de todo lo que subo y nos vemos en el próximo vídeo adiós